Una nueva apuesta por la empleabilidad del estudiantado aterriza en la Universidad Politécnica de Valencia. Se trata de Ruta al Empleo, un programa de acompañamiento de la mano del Vicerrectorado de Empleo y Formación Permanente y el Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento de la UPV. La empleabilidad es una obligación fundamental de lo que tiene que hacer la universidad. Preocuparse por la empleabilidad de sus estudiantes es preocuparse porque les da una formación lo mejor posible para que ellos no ya encuentren empleo, desarrollen su proyecto de vida de la mejor manera posible. La presentación de Ruta al Empleo fue dinamizada por el rapero e ingeniero informático Arcano que compartió con las personas asistentes la importancia del valor diferenciador. El mensaje que les quiero transmitir es que aparte de los propios conocimientos que obtengas en tu propia carrera tienes que tener algún tipo de valor diferenciador, tienes que tener esas habilidades que te permitan mejorar tu empleabilidad que te permitan encontrar trabajo que parecía que era una asignatura pendiente dentro de nuestras universidades, dentro de nuestras carreras y la UPV lo hace genial. Ruta al Empleo nace para dar respuesta a las necesidades del estudiantado que mira hacia su futuro más próximo con el objetivo de una rápida inserción en el mundo laboral a través de tres fases dirigidas a alumnado de diferentes cursos de grado. Las inscripciones están abiertas en la página web del Servicio Integrado de Empleo.